Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte y entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un momento Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abasarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 Un fruto de mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, dejarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un mundo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abracarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo un mundo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abracarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.